¡Suscríbete al canal! No sé, no me había dado mucha cuenta con ellas. Y entonces, si te pones aquí, empiezas a ver cómo completar esto. Es que me pegaría un tiro, te lo prometo. A veces, no sé. Vale, pero... Vale, hay que ponerse de tal manera... Que si este es el punto en el que se empieza... ¿Cuál es el punto en el que se empieza? Es este. En ese caso hay que hacerlo coincidir con algo... Desde donde se pueda empezar. Pero esto no puede ser. ¿Qué? A ver, no pasa nada porque esto se resuelve muy fácil, ¿sabes? Pero... Si me puedo poner en el sitio, opio. Vale. Tío, me pega un buen susto cada vez que hace eso, ¿eh? Vale, a ver. Yo había propuesto que fuese aquí. Si es aquí, lo que yo estoy viendo es esto. Vale, pero a lo mejor esa rama está rota. Implicaba que no podía pasar por aquí. Tampoco. Vale. ¿Qué pasa, por cierto? Vale, cambia la posición. Ah, no. Espera. Esto. No sé si lo hago así. Cierro. Ya está. Supongo que solo cierro, ¿verdad? Abro esta. Vale, claro. Se han cerrado unas y se han abierto otras. Ok. O sea, que estaba así. Y la idea es dejarlo así. Vale. A ver. Por lo menos he puto entendido al final. O sea, lo odio. Odio tener que utilizar guías para este tipo de videojuegos. Porque a veces parece que estoy siendo extremadamente vago. Pero no es esa la cuestión. A ver. Esto tiene que estar aquí por huevos, tío. Es el único sitio que veo. Vaya. Pero es que si me pongo. Así. Que estoy viendo es que por aquí no puedo pasar. Por aquí no puedo pasar. Por aquí no puedo pasar. Por aquí puedo pasar. Y he entendido que por aquí no. Claro, es que esto está roto hacia acá. Pero esto ya lo hemos intentado y no, eh. Eso es porque hay una rama rota que es la putada. Vale. A ver, quizás en... No, es que en otra parte no parece ser. Más, esto tiene la forma así. Pero entonces... Porque si la idea es que no puedo pasar por aquí. Si subo aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aunque bien podría ser esto, vaya. Tampoco. Aquí o bien puedes venir por acá o bien puedes mantenerte arriba. Pero es que si te mantienes arriba, entonces ¿qué haces? Esto. Pero esto ya lo... Esto es lo que hicimos antes. No. No, pero tampoco. Me he vuelto a perder. Entiendo un poco por dónde van los tiros, pero no... Además me da toda la puta pereza el rollo de que tenga que powerearlo cada vez que falle, tío. Perezote máximo. Es que me parece que este es el único por donde hay que hacerlo. Pero claro, el rollo de esto... Vale. Es que se mantiene de un lugar a donde ir hacia el otro. Pero es decir, hay una línea y ya está. Aquí como tal, línea a línea, yo no veo. Es que sea aquí. No, porque está tapando esto. No, no. Gracias. Joder, esta es todavía más complicada Porque se tiene que mirar desde fuera Así parece fácil Porque es esto Pero esto de aquí ¿Qué tiene que ser esto? Pero entonces ¿Cómo se hace esto, tío? Que incluso aunque fuese así Que es lo que he estado viendo hasta ahora Wait a second Ajá, entender que esto está así Que esto está así Pero es que esto ya lo he hecho Ah, pues no, no Esa no la había hecho, no Vale Si desde aquí estaríamos viendo así Entonces implica que hay uno para abajo Uno izquierda, uno... Vale Sería algo así No No, no, no Este es a la derecha ¿No? Pero sería izquierda Derecha No, no puede ser Bueno, sí, a lo mejor así Vale Muchas gracias Esto me permite abrir esta puerta Lo cual me sirve para poco Porque tendría que abrir la otra Y además Powerea otra parte Que... Supongo que es ¿Cuál? Esta no la ha powereado ¿Alguna de dentro? Esto ¿Dónde termina esto? Ahí Vamos a entender que esto está aquí Ah, no puedo, claro Es verdad Pero tampoco puedo hacer así Entonces, ¿cuál es la idea? Es uno derecha Todo para arriba Hasta... Aquí Que es Dos, tres bloques encima Uno derecha Todo para arriba Derecha Arriba Arriba Derecha Baja Izquierda No Bueno, por lo menos no se apaga Gracias Dios Lo obvio Me parece que sea esto Y que lo único que tengo que hacer Es cambiar perspectiva Es decir Que tendría que estar un poco más atrás Si estoy un poco más atrás Si esto se va hacia la derecha Esto se iría hacia la izquierda En verdad Lo que está arriba Se iría más para abajo Que no sé Yo he pensado que era esto Tío Pero parece ser que no Las hojas cuentan, ¿no? Aquí también Si ¿Qué pasa? Que aquí está bien marcado A lo mejor estoy intentando Enmarcarlo con lo que no es No, no No lo parece Vaya Es que tampoco parece haber un camino Ni nada No debe ser una cuestión de luz Tampoco No pierdo nada Por intentarlo Así que voy a tener A ver A ver Perdido con este No voy a ver los resultados Ni nada Pero quiero ver una cosa Esto me parecería un poco exagerado Si fuese un rollo desde aquí O algo así Esto me parece exageradísimo Además de que no se puede terminar Pero podría ser perfectamente Lo que me traje es esta pequeña rama de aquí Esto de aquí Lo que me traje es esta pequeña rama de aquí Lo que me traje es esta pequeña rama de aquí Estoy muy cansado Verdaderamente O sea Creo que Al final la cuestión Es que si estoy mal Es simplemente por estar cansado O sea Si estoy jugando mal al videojuego Por eso Es por el cansancio Más que otra cosa Puedo entender que sea desde aquí Pero Entonces tenemos que ajustarlo De determinada manera Algo así a lo mejor Vale Si no puede ser Si tampoco Bien podría Pero No sé No A ver 2-2 Izquierda arriba 2 abajo Derecha 2-2 O sea Una L 2-4 4-2 L Que he hecho mal A ver Es raro De cojones Que sea esto Pero No No es tan raro Lo que pasa es que lo estaba haciendo mal Mira tú por donde No tiene mucho sentido Porque esto está muy perfectamente ordenado De esta manera Pero no tiene sentido Pero no tiene sentido Que esto esté aquí Así que esto tiene que ser Literal De alguna manera En donde hay 2-1-1 Por lo tanto Puedo entender que sea Voy a sacar una captura Y termino muchísimo antes Que si me estoy acordando La verdad Que sea Bueno Tampoco lo puedo ver Muy muy bien La verdad Esta sí Esta sí Esta sí Y ahora serían Una abajo Así 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 Eh Esta Menos tontería Ups ¿Dónde está la salida? Por aquí Es que El sacar o no Captura A ver Supongo que se carga un poco La idea del videojuego ¿No? Pero Ya está Wait Esto ha sido demasiado rápido Ok I guess Pero Por mucha ilusión Que me haya hecho Terminarlo y tal No sé Lo he sentido como muy O sea Las gestas del árbol Las casas del árbol Me costaron una eternidad Ok Pues lo último que me falta Es el pueblo Igualmente Vamos a ver el rayo Que siempre como que Paso un poco del rayo Lo único en lo que diferencia Sacar captura o no Es que a fin de cuentas Si no la saco Voy a tener que estar Memorizando Lo cual me va a llevar Más tiempo Y va a ser más aburrido Y por otra parte Que yo que sé Al final Con haberlo visto Con haber visto Cómo se resuelve Ya tienes de sobra Supongo Color rojo Ok Pues vamos al pueblo Supongo Porque ya no Queda mucho más que hacer Igualmente voy a intentar Completar La que estaba Era aquí Ahora que sabemos Cómo se resuelve esto Lo voy a intentar Más que sea Esta de aquí Claro El problema De esto Es que A través de qué Tengo que ver A través de esta ventana Esta No hace ningún sentido Migo Vale Hay que resolver esto Vale Pero no comprendo Porque igualmente Esto es separar Dos Dos Y dos Y tal De puta madre Pero entonces Tienes que dejar Este violeta Por ejemplo Y ¿Cómo cojones Haces esto? No De hecho No Claro Son soles Da bastante igual Pero si haces esto Por ejemplo No puedes Tampoco Es que Es que el problema Es esto No lo otro Vaya Porque esto Si Puedes hacerlo Así O sea De la otra manera Pero ustedes Me entienden Quiero decir Que haces así Ya está Please Y tienes blanco Amarillo Negro Violeta Azul Y rojo Pero es que Entonces se te está quedando El violeta Y el rojo Aquí Pero como lo haces Con esto Porque es que Tampoco es que puedas O sea Yo me imagino No No va a ser una cuestión De separación Porque No tendría Puto sentido Es que no tiene sentido Este sí que me pierde Porque hasta ahora Las normas de los soles Son que tienen que ir En pares Pero Claro Por mucho que tengan Que ir en pares Si solo tengo tres Que Colores Colores Claro Z Colores Pero esto lo odio No quiero repetir esto Tengo un trauma Con esta parte Horrible ¿Cómo cojones Resuelvo esto? Mira Mira que estuve Dándole putas Vueltas Pero es que No lo pillo No sé ¿Cómo cojones Poner todas estas formas Para coger Todo esto Y poder coger Un par de estas Para poder separarlas Y luego separar el resto? Quiero decir ¿Cómo narices Haces eso? Porque incluso Aunque hicieses Una cosa así Aquí ya no puedes Coger más Entonces No tiene ningún Puto sentido Es decir Estoy cogiendo cuatro Constantemente O sea A ver La cuestión es la siguiente Tú tienes que coger Estas cinco Porque para coger Todas las formas Tienes que coger cinco Por algún O sea Por una o por otra Vale Por lo tanto La idea generalmente Es coger dos Para establecer seis aquí De tal manera Que sea así Y así Y otras dos Para establecer esto Y esto Pero ¿Cuál es el problema? Que entonces En la forma Lo único que te queda Es coger O bien dos aquí Que en ese caso Sería un rollo así Y ya ven ¿Cuál es el problema De esto? No, espera ¿Qué estoy haciendo? O sea Esto va adentro ¿No? Vale, sí Y esto iría así Y esto iría así Y el problema Es que vuelven a quedarse Cuatro aquí Entonces A no ser que establezcan Cajas algún tipo De diferenciación aquí Para establecer esto así Así Pero aquí ya vuelves A tener un problema Y si no No puedes dejar esto aquí O sea Que no puedes hacer esto así Por lo dicho Porque a no ser Que cojas seis aquí Claro Pero es que Es que es así Z Estás cogiendo esto Y aquí estás cogiendo esto Pero claro Aquí tienes que cortar De alguna manera Porque de la otra manera No puedes hacerlo Es decir Si lo haces así Ya estás terminando aquí Por lo tanto Si incluso no cogiésemos esto Sino que cogiésemos esto Entonces la cuestión sería Que estás poniendo Los seis aquí Y estos aquí Por lo tanto Puedes subir hasta aquí Pasas para acá Bajas aquí Y bajas aquí Pero entonces Tienes que dividir Estos de aquí ¿Cómo divides estos de aquí? Haces así Y si haces así Y así Y así Y así Abre Al final no era tan complicado Lo que pasa es que Debo tener algún tipo De problemita No sé Pero aquí no hay color Estaba viendo color Pero Amigo Amigo Eh Cuatro rojos Cuatro blancos Cuatro negros No Cinco rojos Seis amarillos O blanco Cuatro negro Supongo que este es El único color Desde el que puedo ver ¿No? Si ese es el caso Son estos seis Esto de aquí Y esto de aquí Y para ello Tendríamos que separar esto Y separar el resto Pero entonces Tienes que separar esto Y tampoco Y De la otra manera Tendrías que separar Algo así Que no puedes Ah Tampoco La cuestión es que Los blancos Los tienes que separar Incluso Si hicieses así Estás dejando Blancos Con Con negro Espera Pero en teoría Pero en teoría son soles Tienen que ir de pal en par También Ahora que lo estoy pensando Y aquí hay No hay seis De hecho Ajá 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 Está bien O sea que aquí Tengo que separar Entre seis y seis Y ¿Y cómo hago esto? Esto va a ser más complicado De lo que creo Vale Claro Pero Claro Claro Los soles también Se pueden juntar Con otros soles De distinto color Por lo tanto No pasa nada Por ejemplo Si hago esto Un segundito Si hago esto No pasa nada Vale Hay que entender Que luego Estos tienen que ir separados Vale Que estos son negros Vale Y quedarían los blancos Claro Pero los blancos No pueden ir aquí Y si hago así Entonces junto todo aquí Vale Pero empiezo a entender Un poco al menos Claro Aquí Tengo que separar Por narices Desde aquí Ya Pero si estoy haciendo esto No puedo Porque estoy juntando esto Y si no Lo que voy a estar haciendo Pero hay que hacer así Claro Pero esto también Hay que separarlo Pero es que Si separo esto Tengo que hacer así Tengo que hacer así 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 Y ahora Así Pero tampoco Porque tengo que separar esto Y si intento Separar eso así Así Y así Un momento Así Tengo que separarlo aquí Si que de alguna forma Tengo que hacer Que esto Entre aquí Pero entonces Tengo esto No Porque esto Tiene que ir Con otro blanco Que es este No quiero hacer este No Quiero ver a través de la lente Intentar Unificar y tal Pero no Vale Esto tiene un gran Gran problema Ahora mismo Que me estoy fijando Porque Creo que no puedes Separar en ningún momento Los amarillos No creo que haya Ninguna forma De separarlo A no ser Que separes De arriba a abajo En ese caso Si que puedes separarlo Pero si separas De arriba a abajo Tienes que coger O sea La idea es coger Un segundito La idea es coger Este con este Este con este Este con este Ahí si se puede separar Porque harías algo así Por ejemplo Ok Pero si haces esto Entonces tienes que coger Otro negro Y otro aquí Vale Y entonces subes aquí Aquí hay un negro Entonces tendrías que coger Esto así Ya está GG Vale y visto de esta manera Se puede hacer desde aquí No Se puede hacer desde aquí Tampoco Aquí tampoco Joder ¿En serio? ¿No se han pasado quizás Un pelín? Si es que es así Es que no veo un carajo Tío ¿Se les ha ocurrido Que es una buena idea Hacer esto? ¿En serio? Me parece un pelín Exagerado Quizás soy yo Que me estoy confundiendo La cuestión sería Venir O sea No puedo ir Ni a un sitio Ni a otro Pero Sería pasar la barra Ir para abajo Y desde aquí Todo para arriba Es decir Esto No Vale Ajá Doble chequear Porque la barra Es lo que dificulta Bueno esta Es especie de barra Metálica Barra de madera Barra, barra, barra Un poco lo que está Dificultando Pero claro Aquí yo lo que comprendo Es que esto va No veo Así En ese caso Podemos ir por debajo Pero Claro Puedes ir por debajo Directamente ¿No? Si vas por debajo Tienes que entrar En la primera No No puedes Esto ocupa El centro Tío Comprendo que el punto va ahí Pero es que De nuevo Para la izquierda Podría pasar Pero a partir de aquí Adivina Podría pasar Para la izquierda Todo para arriba Y para la izquierda Esto me parece Demasiado extraño Hola Joey ¿Qué tal? Esto me parece Jodidísimamente Extraño Tampoco creo No Es que What? Obviamente así no va a ser O sea Esto tiene algún sentido Pero cuál Lo mejor es Todo para arriba Es decir Tengo que empezar Aquí directamente Vale Tendría bastante sentido Si entonces Tengo todo esto Bloqueado Tengo toda la parte De la izquierda Bloqueada Y tengo la primera salida Aquí a la izquierda Bloqueada Y tengo Ambas salidas Esta y esta Bloqueada No No puede ser Así Claro ¿Tú qué me estás diciendo? Que esta parte Y esta parte Están bloqueadas Pero es que Si eso y eso Está bloqueado Y esto También está bloqueado Entonces vuelve a ser La misma historia De siempre Que es hacer así No es así ¿Qué perspectiva es esta? A lo mejor Me estoy confundiendo De perspectiva Puede ser Pero como que Veo que sea Relativamente obvio Con esto O sea Con esto No lo parece Porque si es con esto No, no No puede ser Tiene que ser La primera y la segunda Pero hasta dónde Hasta aquí Imposible Porque es que aquí Ya te están bloqueando Aquí ya está salida O sea No te puede bloquear todo Ya Si es que A suerte Cualquiera puede resolverlo Pero no quiero Hacerlo a suerte Porque Que me parece Aburrido Y me Entiendo a lo mejor Que lo que hay que hacer Es hacer así Tampoco What? Please Please Gracias Puedo entender Que toda esta parte Vale Si toda esta parte Está bloqueada Y aquí No está bloqueada Esa Pero está bloqueada La segunda Vale A lo mejor Lo estoy mirando Mal ¿Utilizaste la madera Oscura Y los patrones Alrededor? No sé Bueno Pero es que He visto así Tampoco Porque vuelve A ser la misma Historia De antes Claro No 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 Claro Es que no puedo Pasar aquí Y vista esta Lo que no puedo hacer Es pasar aquí No Pero entonces No podría pasar Para arriba Soy imbécil Descubrámoslo Si O sea Soy imbécil Por dos Verdaderamente Eh Que me está fallando Tío No sé si esto es así O es así Es que si fuese así ¿Qué sentido tiene Que sea así? Tendría que ir Dos Vale Pero es que vuelve a ser Lo mismo que antes ¿No? A no ser Que haga algo así No Pero es que Así no puede ser Y así Tampoco ¿No? Casi serían Dos hacia la izquierda Uno arriba Uno izquierda Uno derecha Uno arriba Uno izquierda Si O así Así no puede ser Así La madera Que está aquí Debería estar Al medio Al medio Porque iba a estar Esto al medio Así Sí Soy subnormal Pues sí Era una cuestión Sí Sí Muchas gracias Joy Soy puto subnormal Qué frustración Tío He resuelto un par De estas Así que no sé Hasta qué punto O sea ¿Hasta dónde puedo subir En esta torre? Falta esta ¿Y esta cómo se abre? Ah Faltan esas De ahí Vale Pues lo que voy a hacer A ver Un segundo Por aquí Vamos a echarle una ojeada A esto Porque el problema Que tengo con esta Ah Amigo Vale Pero Vamos a moverlo Hacia donde yo quiera Ah Es el láser Wait ¿Y este láser? Este es el que viene Del desierto Wait 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 No No tendría mucho sentido ¿Verdad? Que pudiese mover el láser Directamente Bueno Supongo que sí Que tiene sentido ¿Puedes por favor Moverte hacia donde te estoy diciendo? Era aquí No me quería Ah Bueno A lo mejor Sí que tiene sentido Vale Pero visto esto Hay que Hay un cable Que está aquí dentro Y este cable Viene de De fuera De fuera No Ese es el que va Por allá Este cable Viene de aquí De fuera ¿Está abajo? No No El cable se va para allá Aquí Ah Vale Que al final Todo vuelve a lo mismo ¿Qué es esto? Que No Bueno Pero espera ¿Y si pongo esta? Wow Ok Pues voy a mantenerme en stream Pero Vamos a terminar el vídeo Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.